Papá, papá me está niña. Ay, 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 ay. Se me lleva nada lo mejor, lo mejor que te lío. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, madre. Mi amor, mi justo, mi amor. ¡Ay! ¡No me gustó! ¡Ay, mi chita linda! ¡Ay, mi chita linda! ¡No es justo, mamá, si es buen hijo! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué Dios no quita lo mejor, mamá? ¡Ay, no! Yo no era usted que le haga fe Mi amor, sí amé Te dije que no saliera Mi amor, te dije a los dos Te dije a ti, mi amor Te dije a él Yo no era así que lo quería ver, mamá. Mamá, yo no lo quería ver así a mi hijo. Mamá, tienes lindo. Mamá, tienes bueno. Mamá, eres bueno. Mamá, eres bueno porque Dios me lo quitó. Mamá. Papá, eso te lleva lo bueno. Mamá, lo es justo, sí. No me dio la oportunidad. Mamá, no me dio la oportunidad. No me dio la oportunidad. Mamá, no me la dio. Mamá, no me la dio. Mamá, yo quiero verlo. Yo quiero agarrarlo. Mamá.